¿Qué tal amigos de Epal y cómo están? Bienvenidos a este tutorial amigos, como podrán ver esta es la primera imagen Si ustedes están buscando esa comba, ese efecto que le quieren dar al balón Lo que tienen que hacer es con la parte interna y con la parte del empeine Como que van a centrar pero Manuel y que le tiran a gol y el portero no sabrá qué hacer Vean nada más el efecto que toma y con ayuda de la tecnología de Epale Vamos a ver cómo se mete el pie, miren nada más Esa combita con la parte interna y alzar un poquito el balón Para que él solito haga el trabajo, ustedes no tienen que hacer mucho Miren nada más, obsérvenla, ponen Amigos Epalecianos, para pegarle bien a un tiro libre de manera rasa y colocada Lo primero que tienen que hacer es tomarse un licuado de papaya todos los días al despertar No se crean Amigos, lo primero que tienen que hacer es colocar de manera correcta el balón Y poner bien el pie de apoyo como podemos ver en la tecnología Epaleciana de última generación Deben de poner el pie de manera horizontal al balón para darle el buen efecto raso Epalecianos, si ustedes lo que buscan es meterla ahí en donde las arañas tejen su nido como Pirlo Lo que deben de hacer es meterle la parte interna del pie y abajo del balón Para que el balón se eleve a una altura adecuada y sea imposible para el portero Aquí con la ayuda de la tecnología de Epale, estamos viendo las repeticiones de cómo deben de meterle el pie Miren nada más, ahí, ahí abajito del balón para que se eleve Y miren nada más, están unos tremendos cracks como aquí nuestro compañero Elías que está on fire En cambio, si ustedes lo que buscan es la potencia y quieren pegarle así tipo Ronaldo o tipo Roberto Carlos Deben de penetrar la barrera pegándole con el empeine Y con todas las malditas agujetas para romper el esférico Vean nada más, con esta tecnología, cómo se debe de meter el empeine Pum, sacando pasto, si o no, si o no, si, ya estás Hasta aquí el video de la semana amigos, esperemos les haya gustado Si les ha gustado este video por favor regalen un like y suscríbanse Se los agradeceríamos Nos vamos a dejar nuestras redes sociales al final del video Pero de todas las más adelante nos vamos a rir Pum, la vida es un chiste Vámonos, quédale Vámonos, quédale Vámonos, quédale Vámonos, quédale